Billeteras, dinero, celulares y hasta ollas. Estas cosas no forman parte de una venta ambulante, sino de los objetos que se pierden todos los días en el Metropolitano. El sistema de transporte público más utilizado en Lima recibe 680 mil pasajeros diarios. El apuro y la pugna por lograr un asiento los hace perder la paciencia, pero también sus pertenencias. Mire estas imágenes de las cámaras de seguridad. Este joven está tan apuradito por llegar a su destino que no se da cuenta que deja caer su chompa. A los pocos minutos una inspectora recoge la prenda y la lleva a los módulos de atención al usuario. El personal nuestro está capacitado e instruido para siempre elaborar este protocolo, llenar el acta, traerlo al módulo de atención al usuario y queda en completa seguridad en recaudo nuestro hasta que el usuario venga a reclamarlo. Dicen que el tiempo vale oro. Algunos no quieren perder ni un solo minuto en su día y a cambio terminan perdiendo dinero por andar corriendo. Antes de subir a un bus a este hombre se le cae nada menos que un fajo de billetes. El apuro es de todos y nadie parece darse cuenta. Finalmente esta mujer lo ve y decide actuar honestamente, dando aviso a un inspector. Este es solo uno de los tantos soles que se han caído en una estación. Se le caen los fajos a la gente. Sin embargo el dinero ya es un caso un poco más delicado, el protocolo es más fino. En este caso se levanta un acta primero de cómo fue encontrado, en qué circunstancias. Se recurre a las cámaras que tenemos en las instalaciones del Metropolitano para sobre todo identificar a la persona que lo ha perdido. Cuando la persona es consciente y viene a reclamarlo debe definitivamente dar el detalle de más o menos el día, la hora y el lugar donde lo perdió y pasar por esta identificación de cámaras que hacemos para no entregar el dinero a quien no sea su propietario. Sin embargo también hay algunos vivazos que ven dinero y quieren reclamarlo como suyo cuando no lo es. Solo mire a este hombre de camisa a cuadros. Él estuvo todo el tiempo fuera de los torniquetes. Cuando se acerca a estos ve un fajo de dinero en el suelo y lo reclama. El inspector le hace unas preguntas y comprueba que el dinero no era de él y que pretendía obtener algo ajeno. Que emprendamos un cambio de actitud y cuando perdamos algo o encontremos algo lo declaremos, lo reportemos y no optemos por esta mala costumbre de quedárnoslo. Hoy podemos encontrar nosotros y mañana perderlo también. Entonces, si cada uno de nosotros actúa de una manera correcta, estaremos colaborando con el cambio de nuestra sociedad. Los billetes encontrados son clasificados con códigos y guardados por un tiempo prudente. Hemos podido sacar una muestra de tres actas con dinero que todavía están a la espera de ser reclamadas. ¿Hay un tiempo, por ejemplo, en el que puedan venir, después se dona quizás? Sí, normalmente aquí tenemos una cantidad de objetos que han sido encontrados durante los seis últimos meses y pasado ese tiempo empiezan a ser gestionados para la correspondiente donación a entidades benéficas sobre todo. Otros objetos de valor que se pueden encontrar en este almacén son modernos celulares que usuarios honestos entregan a los inspectores. La persona también es fácilmente identificable cuando es la propietaria porque se le prende el teléfono y tiene que por lo menos indicarnos algunos números de la agenda para poderle hacer entrega de su teléfono. Los puntos en los que son más frecuentes olvidar nuestras pertenencias son en las zonas de recarga de tarjetas. Normalmente, a veces, por ejemplo, en la zona de que cargan las tarjetas, lo dejan un ratito mientras sacan el dinero y lo terminan olvidando, ¿no? Suele pasar eso. Y el otro momento donde caen muchos documentos es a la hora de pasar la tarjeta, a la hora de validar, por estar con las manos ocupadas, dejan caer algunos documentos. Y es así que en la oficina de atención al usuario abundan todo tipo de documentos, especialmente los DNIs. A la hora de la persona pasar por el validador, muchas veces lo deja caer o lo apoya y lo deja olvidado, ¿no? Periódicamente también hacemos entrega a RENIEC de los documentos que no son reclamados. Y como ves, en las últimas semanas ya se han acumulado algunas decenas. Si no vienen a reclamarlo, se van a RENIEC. Sí, ya han pasado los seis meses, van a RENIEC. Otro documento importante es el examen médico y también llega a extraviarse. Es una resonancia magnética, ¿no? Es una placa y esto cuesta caro. Es muy caro, es muy caro, en verdad, y suele hacerse en pacientes que tienen cierta gravedad de diagnóstico, ¿no? Yo no soy doctor, pero esperemos que la cuestión de este señor Iparraguirre no sea tan delicada y que sepa que aquí puede recuperar sus placas de resonancia. Todavía no se ha curado, señor Ricardo, aquí está. Los olvidadizos del Metropolitano son de todas las edades. Los alumnos a veces van un poco somolientos en la mañana a sus centros de estudios y dejan olvidados sus cuadernos, ¿no? Después no sé cómo van a hacer sus tareas, pero bueno. ¿Cuánto habrá aprobado Lucero Cristal de la Cruz Pinto, Comunicación, si acá está su cuaderno? Buena pregunta, sí. Su cuaderno, acá están sus libros de matemáticas. Hasta exposiciones completas son olvidadas por los despistados escolares. Qué pena, porque había hecho un bonito trabajo, pero no, imagínate, mira, se ha tomado un gran trabajo. Son varias, son varias, se perdió la exposición. O jaló solito o era trabajo de grupo. De repente jaló a todos los amiguitos también. En la temporada de verano, este servicio llegó hasta la Costa Verde y además de arrojar arena en los buses, los usuarios dejaron todo tipo de accesorios playeros. Tenemos un poquito de calorcito, ahí tienen sus bikinis completos. Había que dar tiempo de recuperar sus prendas de baño. Se quedaron algunas olvidadas en los buses, sobre todo en la ruta que iba justamente a las playas de la Costa Verde, ¿no? O sea, se fueron a la playa y ¿con qué se regresaron? Completos, o sea, ni siquiera la parte de arriba, ahí está, completito. Sombrillas, pelotas de playa. Era una atrevida, mira, esto era una chica mea carne. Un modelito bien pequeño, sí. Estas no son las únicas prendas que se quedan a la espera de su dueño. Uniformes, ¿no? En este caso tenemos de la clínica Delgado un uniforme de enfermera que, bueno, la propietaria ha olvidado lamentablemente, ¿no? Otro cheque incluido, ¿no? Ahí está. Sí, tiene algunos documentos aquí. No sé si nos ve la señorita María del Carmen Díaz Berríos. Hemos encontrado su uniforme. Puede venir aquí a reclamarlo. Bueno, razón tenía la abuelita cuando decía que algunos no pierden la cabeza porque la tienen pegada al cuello. Las gorras y hasta los cascos de construcción andan sueltos y es por ello que más de uno los dejan en los asientos. ¿Cómo dicen que en las construcciones de Lima no hay seguridad? ¿En qué está? Claro que sí. Son los que están acá en el Metropolitano. Así es, tenemos estos cascos de ingenieros que sucede mucho. Esto es solo una muestra. Tenemos algunos más en el almacén, sí. O sea, como para ir y armar un edificio ahí en las casas. Son objetos que suelen perderse. Los paraguas también son muy habituales, ¿no? Porque como que son artefactos o herramientas que no son muy comunes de estar cargándolas siempre, ¿no? Los objetos que llegan a los módulos de atención al usuario son almacenados tal y como llegaron, sin importar su deterioro. ¿Cuán despistado puede ser alguien en el Metropolitano para olvidarse un patín, uno solo, no dos, uno, servían uno? Sí, intuyo que lo estaba llevando a arreglar porque le falta una rueda, ¿no? Entonces probablemente en el trayecto se lo dejó olvidado. Vemos unos zapatitos que ya caminan solos. Acá los guardamos igual a la espera de que venga su dueño a recogerlos, ¿no? Lo único que se desecha son los alimentos perecibles que los pasajeros suelen dejar en loncheras, tuppers y hasta ollas. Esta olla también tenía alimentos, al parecer, ya la han desechado. Esperemos que la propietaria venga también a recoger su ollita, ¿no? La madre, ahí está, porque le devuelva. Se devuelve el tupper, se devuelve la olla. Sí, yo creo que más de uno por el día de la madre podría recuperarle algún objeto que ha dejado olvidado, ¿no? Tiene que buscar el regalo. El procedimiento para reclamar un objeto perdido es muy sencillo. Solo debe dar los datos precisos de sus pertenencias. Lo primero que tiene que hacer es dirigirse al módulo de atención al usuario de la estación central. Trabajamos de lunes a domingo de 6 de la mañana a 10 de la noche y hacer una breve descripción del objeto que perdió el lugar y más o menos la fecha y hora. En base a esos datos corroboramos con nuestra base de datos justamente, sacamos del almacén el objeto y ya se le haría entrega al verdadero propietario. También puede notificar su pérdida y con suerte en los próximos días podría tenerlo de vuelta. Queda su registro de que están a la espera y una vez que aparecen, como muchas veces sucede, se le contacta y viene a recoger su objeto. Lo último que se pierde es la esperanza. Pero si ya se le ha perdido algo más, no duden en acercarse a la estación central del Metropolitano y encontrar lo que tanto buscaba. ¡Gracias! ¡Gracias!